Para Leyendo Poesía en Casa Espacio que nos brinda Ana María Mayor Soy Cecilia Ortiz de Olivos Zona Norte del Gran Buenos Aires Y voy a leer dos poemas Somos Vuelve a pasar por mi osadía A la distancia sin reloj Mi aurora De esta invocación con voz de nadie Acabó su juego recóndito Ríe O hiere Da miedo O apacigua Se ufana O me involucra Culmina su feudo Inicia mi elegía Solo toma de mí el aspecto de un afán La claridad percibida El vivo ensayo de ser coraje Hemos aprendido juntos a espigar en medio de huracanes Sus huesos son siempre los míos Mi sangre se hermana con él Fuimos protagonistas del tiempo sublevado Fuimos protagonistas del tiempo sublevado Víctimas de cacerías indiferentes Cazadores de palabras esquivas Ahora somos Corsario Rehenes Locos Irascibles Pacifistas Jamás Farsa No hay singladura Poema El semblante del génesis relumbra Cuando dices Soy poesía Hebras Mis manos Hartas de luto Cenizas y encierro perdurable Se sumergen Se sumergen Ingresan Sazonan Inhiben Los plumajes de discordia Restos de falsas simientes Con hebras de esperanza El tapiz del desencanto Trueco En llanura Todos los pantanos Aprenden de las derrotas Para no repetir el paso A su imagen y parecido Quiero juramentar sobre mis huesos En la boca del viento El axioma que trasciende desafiante Escondido en el espejismo frágil De esta hora Anuncia Es víspera de concordia Gracias